¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Deseando ver cómo trabaja el Magical Remover? Yo sé que estáis igual de ansiosas que yo por probarlo. Me lo han enviado desde C.Cosmeti. Ya he enseñado algún producto más de esta casa. Y la verdad que muy bien. Se dedican a trabajar toda la línea de esmalte, geles, poligel... La fábrica está en China y la empresa es alemana, así que todos sus productos pasan normativa europea. Para que veamos si el removedón mágico funciona, lo primero que tenemos que tener es una manicura semipermanente. Os muestro dos colores que me han enviado de la gama en un solo paso. Estos geles son para manicuras Mik Mik. No necesitan capa base, aunque yo por costumbre la he puesto. Tan solo hay que aplicar dos capitas de colos finas y encima no tienen capa inhibidora. No hay que quitar, así que más rápido el Apolo 11. Una vez que ya tenemos nuestra manicura, vamos a ver si funciona. Tan solo hay que aplicar una capa generosa del producto. Lo primero que noto es frío. Se nota un poco de frío por unos segundos. No duele ni nada. Y también noto que el removedor de esmalte no es vistoso, menos mal. Ya sabéis que estos productos de esta gama, algunos son insoportables, insoportables. Os pongo también el temporizador. No quiero trampa ni cartón. Ya sabéis que en el laboratorio Skeleton hago exámenes exhaustivos de los productos para dar mi opinión más sincera. En este momento en el que corto, llamaron al portero y hay que sumarle al menos casi un minuto de lo que llevábamos. Bueno, flipen colores. Sí, la manicura se destruye en poco tiempo. El esmalte se va craquelando y no hace falta hacer presión con el empujador de cutícula. Este producto es la caña. Resumiendo, lo mejor del producto es que nuestras garras se quedan intactas al no tener que empujar. Y es tan rápido que le voy a decir va y va y a la acetona. La única pega que le veo es que es un bote muy pequeño. Debería haber de 100 mililitros o de litro ya. Abajo, en la caja de información, os dejo el lugar de venta. Que ya me voy. Me contáis. Besote. Adiós.